The Wild Project Pero secta no solo entre los que le siguen de espectadores y esto, sino también genera secta entre la gente que está en el equipo. Que a mí a veces me sorprende, gente que yo conozco, que yo pensaba que tenían personalidad y que entran en su juego. Lo más gordo de cuando Maldini hace una crítica al programa, lo más grave no es que él saliera, que es que él no salió. Lo más grave es que él no sale a criticar a Maldini, a dar la cara y criticar a Maldini en lo que él consideraba que era un ataque al programa, sino que hizo que los que estaban alrededor, los tertulianos y todo esto, salgan a atacar a Maldini. Sí, que no era periodista, que era un analista. Él dijo algo así, pero en Twitter y todo esto, los que salieron fueron todos los demás. Entonces, bueno, él genera un poco todo ese ambiente. O sea, explicaba el chico este, Pedro, que claro, no me extraña porque sé cómo es. Decía que desde que él anuncia que se va... El ingeniero, ¿eh? Sí, el ingeniero. Que los demás, los compañeros, que hasta hacía poco eran compañeros, le habían hecho el vacío. O que él había notado que le habían hecho el vacío. Que era un poco solo. ¿Y eso lo notaste tú también? ¿Cuándo te separaste? Bueno, pues yo no duré, yo como me largué. Sí, hombre, noté que gente, por ejemplo, que me seguía en Twitter, por ejemplo, Karma Barceló dejó de seguirme. King Domènech, pues escribió ahí un Twitter comparándome con Figo. Es duro, ¿eh? Sí, sí. Y te llevabas bien con ellos. Me llevaba muy bien. Es que yo me llevaba bien. Es más, yo a Karma Barceló la llamo al día siguiente de irme para decirle, oye, que sepas que ayer ya le dije definitivamente a Josep que me voy y tal, no sé qué. Y bueno, pues lo tomaban como una traición. Dices, pero qué mal he hecho yo. He tomado una decisión profesional. ¿Loncero estaba en esa época? Tomás estaba, sí. ¿Y él no, no? No, no, sí, es que Alfredo Duro tampoco. Es un grande duro, ¿eh? Los chavales, al contrario, les fastidió que me fuera porque yo era un poco el antídoto. O sea, el carácter de Pedreroli lo refleja en antenas. Es muy estriónico, muy bronca. Muy bronca, muy histérico. Sí, él mismo lo ha comentado. Entonces, eso también, fíjate, si es en antena... Tiene que ser fuera... Había muchas broncas, ¿no? Yo era un poco la balanza, ¿no? Yo soy mucho más tranquilo, más reposado, entre comillas, más cariñoso con los chavales, con esto. Y entonces era un poco... Hacía que un poco él también se serenara cuando lo veía ya que se pasaba. Pues yo intentaba que bajara el diapasón y los chavales también veían en mí la persona que intermediaba entre esto. Entonces, a mí eso, en ese sentido, me decían ellos mismos, alguno me escribía. Pero claro, me tenían que escribir a escondidas. O sea, que yo tampoco lo entiendo eso. Sí, con mensaje público. Decir un abrazo muy grande. Pero si tú puedes bien estar... Pedrero, puedes estar molesto conmigo porque crees que te he fallado, porque me he ido, porque no sé qué. Pero no involucres a todos los demás. No generes ese ambiente de que se ha ido... Hemos pasado de amigos a enemigos. Que no, que no tiene... A mí me ha pasado, por ejemplo, con gracias por venir, no he tenido a nadie de allí. Y hay gente que es amiga mía, que me apetecía mucho a lo mejor tenerla y que contaban, pues eso, Tomás Roncero, o Alfredo Duro, o Juanma Rodríguez, o Pipi Estrada. Pipi ha empezado a entrar, el otro día lo llamé y entró un momento, que le quiero hacer una entrevista un poco más larga, pues ya está más fuera que dentro. ¿Ah, sí? Sí, porque se le ocurrió ir a Sálvame. Y entonces dicen que eso, para la imagen del programa, le mandan un mensaje, pero tampoco le dicen que lo descartan ya. Pipi está un poco en la cuerda floja, ¿no? Bueno, yo creo que está fuera, porque ya después le dije, si había alguna duda, Pipi, después de entrar conmigo, a ver si te crees que te van a volver a recuperar. ¿Tú crees que tienen miedo de venir al programa tuyo? O sea, los directos que tú haces... No vienen porque saben que... Pero vendrían, si no. Claro que vendrían, porque no iban a venir, si hay gente que yo considero que son amigos míos y que yo me los encuentro, y tengo buena relación, pero incluso chavales redactores del programa que... Pero ya te digo, él genera ese clima y a mí lo que me preocupa y lo que me decepciona es que haya gente que se viste por los pies que no sea capaz de decir, oye, mira, tú te llevarás bien o mal con esto, con el otro, con el otro, pero yo tengo una edad y yo... A mí, yo recuerdo una vez que, fíjate que ahora él está en el programa, que fui a comer con Juanma Rodríguez y él estaba en Tiquitaca, y al acabar la comida nos hicimos una foto a la puerta del restaurante y Juanma Rodríguez la publicó en Twitter. Aquí consigo un fenómeno, tal, amigos, tal, no sé qué. Y me acuerdo que llego a la redacción y noto así, con una cara así como... Bueno, yo conozco, conoces a la gente cuando ya llevas ahí, pero yo lo conozco mucho del tiempo que llevaba. Y le vi así como cara de que no estaba... De algo pasaba por él. De algo pasaba y tal. Y entonces me digo, ¿qué pasa, tío? Que te veo mal acá y tal. No, joder, macho, es que has ido a comer con el enemigo. ¿Cómo? 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 ¿Cómo el enemigo? Dice, sí, joder, que has ido a comer con Juanma Rodríguez. Hostia, que está en Tiquitaca, digo. Ya, pero es que el que esté en Tiquitaca para mí no es un enemigo. Si es que es amigo mío desde hace un montón de años. Digo, no pretenderás que yo te pregunte a ti con quién tengo que ir a comer. No pretenderás eso, no. Estás de broma, ¿no? Entonces, bueno, es así. Es así, el otro día estuve en Marca Weekend, que me invitaron a dar una charla y estuve con gente de Marca que estuvimos comiendo después ya de la charla, la comida y tal. Y me sorprendía en la primera edición del Marca Weekend, que me parece que esta es la tercera edición, fue Pedrerol y su gente. Y lo que le sorprendía a uno de mis interlocutores con los que estuve comiendo, me decía, joder, es que van detrás de él y están pendientes de a ver, Josep, dónde está, a ver si querrá hacer esto o querrá hacer lo otro. O sea, es como, tiene como su corte alrededor de él y entonces todos van ahí a ver lo que dice. Pero bueno, no sé, a mí me llama la atención. Cada minuto que pasa de podcast está más lejos la reconciliación. Bueno, haremos una cosa para... Lo arreglaremos. Ibai y yo haremos una mesa redonda con Josep Pedrerol y Siro López. Estaremos los cuatro. Ibai, apúntatelo esto rápido. Ibai y hazlo. Y ahí se solucionará no tan solo vuestra relación, sino el mundo. O sea, arreglaremos todo. Te cuento la última de Twitch, para que veas cómo es. ¿Sabes qué tiene en el canal de Twitch? El de Chiringuito. El de Chiringuito. ¿Sabes qué a su gente le tiene prohibido hacer...? Para que veas lo poco compañero que es, le tiene prohibido hacer raids, que es lo más bonito. ¿Rights es enviar gente a otro canal? Pueden ser que, además, yo siempre he dicho, cuando me hablaban y me hablan de que la juventud de ahora no es tan solidaria como la de antes, digo, estáis mintiendo. No es verdad. No conocéis a la juventud de ahora. Te han hecho muchas raids, ¿no? La gente es muy solidaria, digo, en general. Digo, pero por ejemplo, os pongo una muestra. Digo, hay una cosa que es Twitch, que el 90% de los creadores que están en Twitch son jóvenes. Digo, bueno, pues esa plataforma lo que hace es que cuando alguien acaba una emisión, manda su gente a otro canal que puede ser su rival, que le puede quitar espectadores, que le puede quitar suscriptores. Y los chavales son tan generosos y tan solidarios que mandan a su gente, a pesar de eso, a que vean a otros que a lo mejor ni conocen. Yo no estaría aquí con 250.000 que estoy ya de seguidores en Twitch si Ibai, si Ironplay, si Polispol, si Spursito en Instagram, por ejemplo. Me acuerdo que yo tenía 5.000 y de pronto estoy en un evento con Spursito y me sube a 15.000, 10.000. Todos ellos, o sea, es que individualizar, me voy a olvidar de un montón. Todos ellos, ¿no? Si no, ellos no me hubieran ayudado y no hubieran mandado a su gente para que me conozcan y no me hubieran integrado en sus juegos. Bueno, pues el señor Pedrero le ha prohibido a la gente de su canal que hagan raids. ¿Por qué? Es que son rivales. No puedes ir con esa mentalidad por la vida. De rivalidad, de querer ser el número uno, que no sé qué. Pero si a García no le hizo falta alardear de que era el número uno. El número uno se lo dio la gente. Y cuando lo consiguió de la morena, se lo dio la gente. Y cuando lo ha conseguido Juanma Castaño, es la gente. No tiene que ir alardeando de que esto y poniéndole trabas a los demás para que no puedan crecer. Bueno, ahí te demuestra un poco cómo es él. O sea, cómo es él profesionalmente y personalmente.